Saludos femenino, les saludo muy bien cordial Uno, le cantamos mi sangre prisionera Presentación Recordamos con mucho cariño, con mucho gusto Con un gran desastre Le cantamos el que está ahí, dice feliz Lo pasemos La sangre prisionera, dice Un, dos, tres 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 que me sirvió el dinero, que a mí me tanto quiero y se fiel en la decisión. ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé mi goceo, bendicando por mi hijo. Como mi pasión, como mi silla de la sangre. Se vio y que sus células le fui a la voluntad. Como mi joven y mi sangre, mis orejas. Como una piedra en la mundo del canal. Si terminé mi goceo, eres tu madre. Eres tu madre y yo soy tu Dios. Me encantamos, mis amigos, con mucho cariño. A todos ustedes. En esta... Para mí esta noche, en tus redes, en tus redes. Te verás muy contentos. Por primera ocasión, en este maravilloso lugar. Yo diría más bien, maravillosos lugares, turísticos. Sin duda alguna. Una maravilla. Muchísimas gracias. Que se siente muy contentos. Que habría estado hoy con todos ustedes aquí. Acompañándonos. En esta noche. Maravilloso. Muchas gracias. Que se quede con ustedes. Nosotros estamos en la recta final Se llama la tumba falsa La cantamos para ustedes 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 La cantamos para ustedes